Música Hola buenas, este video es breve para mostrarles la alimentación que les voy a dar a mis peces un poquito de tubife, aquí está, esto lo podemos trocear y dárselo a los alevines también pero en este caso se lo voy a dar a los adultos también tenemos un poquito de tubife por aquí, o larva de mosquito roja, perdón el tubife es este uy como andamos, este es la larva de mosquito roja esto es lo que le doy yo a mis juveniles de 6 meses, a los pequeñitos se los troceo y también se los doy luego vamos a ver como se alimentan mis peces con estos alimentos vivos ahora les muestro como atacan tanto los discos, los escalares, esto es muy fundamental para la alimentación de nuestros peces ya que le da el color lo pone más vivo, más coloración, lo pone más activo, con más ganas de reproducir bueno voy a darle de comer y así les muestro como todos los peces que tengo aquí en casa se dan un banquete de este alimento vivo vamos a ver los escalares, como lo comen ahí están dándose el banquete fíjense en el color de esos escalares ahí están dándose el banquete bueno vamos a seguir alimentando aquí están algunos de los grietas ya atacando la larva de mosquito roja bueno vamos a seguir alimentando miren aquí esto, oh, es rico vamos a seguir 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 vamos a seguir